Debido a que el problema de la sequía ya está impactando en forma importante en los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua, el director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, Ramón Sandoval Noriega, informó que se ha solicitado de forma urgente una ampliación al techo presupuestal del orden de los 500 millones de pesos que servirá para la realización de obras para la captación de agua, bordos y pozos de absorción que permitan combatir este problema. Nuestro país tiene alrededor del 60 por ciento como catalogados como zonas áridas y semiáridas y desérticas del país y hay un 25 por ciento más que está en condiciones de desertificación. Luego entonces, no solamente es importante, es urgentísimo atacar el problema de la desertificación y la carencia de agua, porque sin duda los tres factores más importantes que tenemos es el agua, es el suelo y es la producción que nos deben brindar los suelos de todo el país. Para Zacatecas, dijo, se han entablado pláticas con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura para la rehabilitación de algunos propósitos que como efecto colateral de la sequía han generado estragos en el sector pecuario. Hay 497 depósitos de agua que se han construido, algunos en malas condiciones, pero también acabamos de presentar un programa para rehabilitar todos los bordos que estén asolvados por un lado y los que estén en malas condiciones los bordos, de tal suerte que podamos contar con ellos. Aseveró que será a partir de la primera semana del mes de octubre cuando los recursos comiencen a llegar al Estado. Sin embargo, solicitó el apoyo de los legisladores federales para atender de manera urgente el problema de la sequía. Pues es un programa nacional de 14 mil depósitos de agua que tienen una capacidad de almacenamiento de 149 millones 626 mil 453 metros cúbicos que están sin uso adecuado. Entonces vamos a abocarnos para eso. Hemos tenido más de una plática con la Cámara de Senadores a través del doctor Narro y la Cámara de Diputados a través de Yaco. Entonces, pues la camiseta nos la debemos poner todos. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.